Yo me lembro, me lembro cuando fue pronto. Para mí fue una sorpresa porque no estaba a espera de Benfica venir a mi procura. También es verdad que estando en Boca no esperaba salir, no estaba a espera de nada. Yo estaba muy feliz en Boca, pero sabía que en algún momento podía llegar a esa situación, porque un jugador estando en Argentina también tiene en su cabeza quizás llegar a Europa para jugar en las grandes equipas. En Benfica fue muy grato para mí que ellos miraran para mí. Fue Jesús que llamó. Imagina una conversa con Jesús. Yo no percibía portugués. Él iba a parar en portugués. Yo iba a intentar percibir lo más que conseguía. Pero eso me dejó muy calmo porque el míster llamó para mí. Y yo noté que él quería que yo venía mismo para Benfica. Entonces fue una decisión fácil de tomar porque era un gran club y el míster también estaba llamando para mí. Y después también sabía que tenía muchos argentinos de mucha calidad. Entonces eso también era muy bueno. Nico, ¿cómo es que analiza el percurso en Benfica? O Nico llegó a ser un poco introvertido, vindo de Argentina y y salió como un ídolo, una gran referencia de los Benficistas que no se esquecen de sí. ¿Cómo es que ve aquella evolución durante los tiempos que tuvo en Benfica? Sí, yo siempre dije que el comienzo fue un bocadillo quizás difícil porque yo tengo un estilo de juego que quizás mucha gente puede gustar, pero hay muchas que no. Entonces era un poco dividida, ¿no es la gente para conmigo? Pero después con el tiempo ellos fueron percibiendo que mi juego era ese y ellos comenzaron a gustar. Después también con el tiempo la equipo comenzó a conseguir títulos, que eso también hace todo más fácil. Entonces la relación con el con los adeptos comenzó a virar de una relación ya muy próxima y eso para mí cada vez que yo entraba al campo yo sentía la necesidad de también de devolver aquel cariño que ellos me daban, ¿no es? Entonces eso hacía que yo jugué con más alegría y más pañón para poder retribuir a ellos el cariño. Cuando el Nico era sustituido eran siempre unas vénias en el estádio de luz, el estádio levantaba, se gritaba el nombre del Gaita y me lembran que hay un momento también que el Gaita iba a salir de la garagem de luz y hay un adepto que le pide una camisola y ofrece la camisola y va de tronco nu y si, porque la gente pide camisola pero yo no tenía y por ahí para mí es más fácil decir que no para una persona mayor pero para un miudo decir que no es más difícil para mí y yo lo único que tenía era la camisola del de facto de treino. Entonces yo dije, pronto, do esta. Yo pregunté si quieres esta y dije si, entonces tiré y dije y fui embora. Pero yo creo que pronto, que el miudo ficou muy feliz. Muy bien. Gaita, vamos hablar un bocadillo de este tetra, estamos también a hablar. Gaita participó, es el quinto jugador con más juegos en esta conquista de los cuatro campeonatos del Benfica. Hay un juego especial que es el juego pós-morte del Eusébio frente al Porto. Que recordación es que tiene de este juego que tal vez sea el juego con más carga sentimental del nuevo Estadio de Luz, ¿no es? Sí, fue una semana diferente porque me recuerdo que creo que teníamos acabado un juego y teníamos dos días de folga y yo tenía ido a Cerro de Estrela, creo que era porque tenía familia y tenía ido con Maxi también. Estábamos en Cerro de Estrela y ligaron para nosotros que teníamos que volver y no sé qué y fue todo muy extraño porque nadie estaba a la espera, yo no estaba a la espera de que eso fuera, ¿no es? Y después fue una semana muy diferente y lo que tú dices, una carga de emoción, daba para percibir que aquel juego no podía perder. Estaba ya el ambiente que tú cuando llegabas al estadio y todo era como no puedes, no puedes no ganar. Y pronto, fue un juego magnífico de la equipa en donde derrotamos un gran rival y con un gran carácter. Es difícil de explicar. Creo que solamente se puede sentir. Cuando vas a jugar un juego de aquellos, la motivación es... tiene que ser mayor. Yo creo que es un juego que no puedes perder. Entonces, tienes que intentar dar el máximo siempre, siempre, siempre. Las equipas tienen jugadores con mucha calidad también. Entonces, hace que aquel juego sea muy reñido. Y yo gustaba mucho de aquel juego. Yo gustaba, yo gustaba y creo que... No sé si fue el Sporting, la equipa que más golos hicieron en Portugal. También no hacían muchos golos, es verdad. No soy un jugador de hacer golos, pero en el Sporting no sé si hicieron tres golos o algo así. A Porto también le hice. Y más allá de los golos, yo creo que era la motivación que ya tú... Una semana, diez días antes de jugar, tú ya estabas... Yo ya tenía mucha vontade de que llegue aquel día. Entonces, ¿qué le gustó más? Sair del Boca Juniors, que es un clube de corazón, un clube de menino, o salir del Benfica? Esto porque hay aquella imagen muy fuerte en el juego contra el Marítimo, en la final de la Taça de Liga, cuando el Gaitán está en el banco y está a llorar como un niño, como una criança. ¿Qué fue más difícil para ti? Yo creo que fue diferente. Fue diferente porque yo en Boca fue toda mi vida, pero yo sabía que yo iba a tener que salir, ¿no? Yo creo que fue como tú moras con tus padres, pero tú sabes que algún día tienes que salir de casa. ¿No es para hacer toda mi vida? Y yo creo que fue así. Yo también era muy nuevo y entonces no me percibía muy bien. Só que después, cuando ya fui en Benfica, la salida de Benfica, yo ya tenía seis años en el club, era diferente todo, ¿no? Entonces, creo que me gustó más porque yo ya estaba mucho más habituado a lo que era la primera división, porque mi primera división en Boca fue muy fugaz. Entonces, fueron diferentes, pero yo creo que sentí más la salida de Benfica. ¿Y conseguí recuperar aquel momento no banco? Aquela imagen fue muy fuerte y marcó los Benficistas. ¿Ainda se recuerda de aquella final de la Taça de Liga, en el banco frente al Marítimo, el Gaita a chorar? Sí, me lembro, me lembro porque también yo vi que iba a salir, estaba cerca de salir y robamos una bola y salí por el lado izquierdo. Y yo no sé por qué también estaba dentro. Y fue Jonas que metió la bola para dentro y mi última bola en Benfica fue el gol. Exacto. Entonces, fue muy diferente. Fue una salida que yo ya sabía antes del juego que iba a salir, pero no hablé para ninguno de mis colegas, porque yo quería que ellos focasen en el juego también. Teníamos una final para jugar, pero en aquella tarde yo también pasé mucho tiempo a pensar si la decisión que estaba tomando era correcta o no. Y pronto, en aquel juego yo fui casi sin descansar, como tenía que descansar, no es porque no conseguí. No conseguí descansar después del almuerzo, como en un juego normal, mas corrió todo bien, la equipa consiguió ganar. ¡Mago, mago, mago! ¡Ups! Es difícil, hermano. Llegó el momento de la partida. Solo palabras de agradecimiento para ustedes. Siempre me hicieron sentir parte de la familia y por eso estoy orgulloso de que estos seis años teníamos compartido momentos bonos, no tan bonos, mas siempre unidos. Eso es por malo. Con alguno, conocí esta época y la verdad hay mucho talento aquí dentro. Solo les puedo agradecer mucha suerte a todos. Y estamos juntos. ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! Y pronto, después del juego yo decidí comunicar a mis colegas por mí mismo antes de que salgan por la prensa, ¿no? Yo sé que también tiene una relación muy fuerte con el presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira. ¿Cómo fue también esa relación? ¿Eran amigos, no? Era casi de un padre para un hijo allí. Era una gran relación, ¿no? Sí, sí, porque fueron muchos años. Él sabe también que yo creo que fui siempre profesional. Entonces, eso también hace que la gente lo respete, ¿no? Yo siempre estuve a las órdenes del club. Nunca falté de respeto a nadie. Creo que nadie puede decir nada mal de mí. Pueden decir que no gustan como yo o que gustan como yo. Eso es otra cosa más. Como persona, creo que nadie puede decir nada mal. Porque yo siempre traté a toda la gente con respeto. Entonces, yo creo que el presidente, por eso también, tomó mucho cariño por mí. Y pronto, el año anterior a mi salida, estuve muy cerca de salir también, donde yo tuve una oferta muy buena. Y yo hablé con él y dije que no conseguía. No conseguía porque yo quería seguir jugando en Benfica y tenía algunas metas para cumplir, como la selección argentina, que tuve la suerte también de poder cumplirla. Y entonces, él, por más que para Benfica era mucho dinero porque la equipa ponía la cláusula, él me respetó, me aceptó y no ficou chateado conmigo. Por lo contrario, él ficou orgulloso por la decisión que yo estaba tomando. Y pronto, al próximo año ya era la hora de la partida. Niko, el Niko hizo esos tres años consecutivos a ganar el campeonato. ¿Consegue elegir ahí un momento más marcante de todos? ¿Algún momento que recorde algún juego? ¿Cuál fue aquel...? Yo me lembro que tiene un gol fantástico contra el Vlenenses, en términos de golos. También tiene un frente al Paoque, no campeonato, pero es un gol que vale la pena recordar. Y también contra el Estoril, de Calcanhar. ¿Cuál fue aquel momento que más recorda? Pronto, de golos, lo que tú hablaste, ¿no? Tení el de Paoque, después también el de Belenenses, que también fue muy lindo. Después, pronto, los golos con los clásicos, ¿no? Como Sport y Nuevo Porto, son muy tullidos. Pero yo creo que el momento, un grande momento que yo viví fue en el golo de Lima. El golo de Lima contra Sporting fue una jugada en la cual, no sé, salió todo como tenía que salir porque mismo mi último pase con derecha, con la bola en el aire, y después Lima hace un gol de otro jogo. Y en un clásico esos momentos son muy marcantes. Después, yo creo que en el tri, el juego con Sporting, en el campo de Sporting, donde nos ganamos y pasamos en la frente de ellos, creo que ese juego también fue muy especial porque no sabíamos que ganando ese juego y pasando en la frente de ellos era difícil que ellos nos puedan alcanzar. Y ellos tuvieron posibilidad, fue un gran juego en el cual ellos tuvieron posibilidad también de poder empatar o de poder ganar también el juego, pero dio para nosotros y después allí ya nos encaminamos para el tri que fue una satisfacción muy linda, ¿no? Y también fue un año de mucha emoción. Sí, yo creo que también igual, creo que la camisola de Benfica es pesada, no es el número. Yo creo que llevar la camisola de los clubes grandes, tiene una presión extra, no es porque tú tienes que cumplir con la historia del club. Y Benfica tiene una historia muy grande, entonces ya al depor, la camisola de Benfica es una responsabilidad. Que yo tuve la suerte de ser criado en una equipa grande como Boca, entonces yo sabía desde miudo que la camisola esa tiene un peso especial. Y después, el número 10 fue una satisfacción muy linda poder tener aquel número y sentirme un jugador con una camisola tan... que la han representado jugadores tan buenos. Y lo que tú hablaste, el último tenía sido Aymar, ¿no es? Después tiene muchos en la historia del club, pero justamente también el Aymar Argentino, la selección argentina, entonces era muy especial y fue muy lindo el poder conseguir jugar con la camisola número 10 de Benfica. Nico, para terminar, que mensaje es que gustaría dejar a los Benficistas, que lo adoran, que lo veneran, que tiene en Gaita un ídolo? ¿Qué te gustaría decirles? No, me gustaba de agradecer, de agradecer porque mismo... Oye, ya pasaron muchos años que yo salí del club, que pronto, que ya no estoy a jugar en el equipo de ellos, pero él siempre me apoyó, ¿no es? Estuve en China y crucé con gente de Benfica, en Estados Unidos, crucé con mucha gente de Benfica que iba a olear los Jogos solo porque yo iba a jugar. Él siempre con su camisola, ¿no es? Y siempre con aquella paixón que los identifica. Y estoy muy agradecido y muy feliz de poder haber representado a ellos y que ellos sientan ese cariño por mí. Creo que yo lo único que hacía era intentar hacer bien mi trabajo y por el cariño que ellos me brindan aún, creo que lo hice más o menos bien, entonces, fico feliz. Algún día regresaré, yo sé que regresaré algún día, como tú falas, ¿no? No sé si es jugador, me gustaría mucho, pero yo sé también que muchas veces no depende solo del jugador, depende también del cuerpo técnico que esté, ya si quiere que yo vaya o no. Pero es lo mismo que hablé de Boca, ¿no es? Siempre tú tienes aquella paixón diferente por aquellas equipas, que son las dos. Para mí, Boca y Benfica son dos camisolas que tengo mucho cariño y que difícilmente yo diría que no. Pero también percibo que en el fútbol, muchas veces, depende de muchas cosas. Entonces, yo no sé si voy a volver como jugador, que me gustaría, sí, pero no sé. Pero algún día volveré como torcedor. Espero que me reciban de la mejor manera y siempre estaré apoyándolos desde donde esté y agradeciendo el cariño que me dieron. Entonces, muchas gracias por este momento, por esta entrevista. De nada, gracias a vosotros. Gracias.